¿Cómo están, amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adersid, y en esta ocasión no me encuentro solo, sino que junto a mí estoy con mi partener, con mi compañero de toda la vida, mi medio hermano, Caco. ¿Cómo están, comunidad querida? Nico, un placer como siempre. Caco, ¿estás contento de estar de nuevo acá? Como siempre, como siempre, cada vez es un placer exponencial. Venir al cuartel general de Adersid, ¿no? Sabés que mucha gente ha estado preguntando por vos, ha estado reclamando por vos, y bueno, acá estamos nuevamente, con una nueva entrega de este segmentito, que si bien quizás no es el más visto, es definitivamente el más festejado, el que la gente más me dice, che, me encanta cuando miran las action games, nada, muy agradable. Pero si te parece, basta de chácharas, y podemos empezar a ver la portada. Que bueno, o sea, está un poquitito gastada, pero se puede apreciar en un, yo te diría, 95% su belleza, la verdad. Bueno, como siempre, el eslogan que nos recibe, pum para arriba, me encanta, es un sentimiento. Como Adersid. Y yo creo que el gastado este que acabas de nombrar también es un sentimiento. Por supuesto que sí, es como las labels saliditas por el costado del cartucho de Family, una cosa así, es eso. Es un sentimiento, y encima acá, ¿sabés qué es lo que me entusiasma a mí? Que sabemos que adentro va a haber un poema que diga en algún momento que es un sentimiento, que es lo que nos tiene acostumbrado a las action games. Mal. Hay cosas muy lindas en esta portada, como el logo de Sonic 2, mirá qué cosa, ¿no? Cuánto tiempo. Mega exclusivo, la nueva aventura de Sonic. Nosotros ya tenemos... ¿Cuántas aventuras de Sonic hay hoy en día? Uf, 70.000. Y la más significativa fue como hace cuántos años, ya hace un montón, que fue Sonic Mania. Sí, hace un par de años ya. Y este es muy gracioso, Bart vs. Nightmare. Como que... Fusionaron dos juegos de los Simpsons, ¿no? Robocop 3, Kid Chameleon. Vos y yo hemos sido grandes rendidores de culto de la propaganda. Uf. El comercial del Kid Chameleon. Cuatro ganadores de mega... Tremendo, tremendo comercial. Bueno, Super NES, Star Wars, y nos muestra esta bella pintura con aerografía. Y creo que hay algo que me llama la atención, amigo. Street Fighter 3, dice. Llegó para ganar. El Street Fighter 3 tengo entendido que... ¿No es medio nuevo? ¿No salió hace como 10 años? No sé si hace 10 años, pero sí es probable... O sea, lo que ha sabido fue que una vez que... No fue de esta generación. Claro, porque... Es posterior a Play 3, incluso, me parece, el Street Fighter 3, ¿o no? Que nos corrijan en la caja de comentarios si nos equivocamos, pero yo, al igual que Nico, creo que sí. Que es posterior a... Que es época a Play 3. Porque lo que pasó en esta época... Es posterior a Play 2, seguro. Sí, sí. Porque lo que pasó con el Street Fighter 2 fue que una vez que la pegaron con ese, empezaron a hacer... Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2... Y no pararon. Por eso... Ahora ya están por el 5, más o menos, ¿no? Sí, ahora están en el 5. Bueno, ¿te parece que labramos? Por favor, perdón, y gracias. Ya estamos un poquito cansados de esta propaganda, pero igualmente, ¿viste? Uno se cansa porque algo es corriente. Cuando la dejemos de ver, la vamos a extrañar. Así que yo hago el ejercicio de disfrutar esto por más que se... Solamente por eso, porque sé que después no va a ocurrir. Pero no lo vamos a nombrar como lo hemos hecho en distintas entregas de este segmentito. ¿Quién lo lee, Caco, el poema? Creo que la última vez fuiste vos. Así que, nobleza obliga, te invito... Te invito a que lo leas. Action Games. Es un sentimiento que no puedo parar. Olé, olé, olé. Encima, una pausita. En esta época estaba muy de moda. En boda. A ver si lo tenemos acá. Permiso, Caco. Con respecto al olé, 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 Yacimel estaba en esta época. Esto igual creo que es del... ¿De qué año era esto? Del 91. Más o menos, sí. Sí, 1991. Yacimel la había destruido con su tema olé, olé, olé. Acá lo vemos. Olé, olé, olé. MC Rapper. Barra MC Rapper. Y acá, bueno, pusieron olé, olé, olé. Pero calculo que debe ser más por un cantico de cancha que por Yacimel. Claramente. Si bien era la época auge de Yacimel, estamos en marzo de 1993 en el número 10 del Action Games. El Diego. Bueno, sigamos con el poema. Action Games. Es un sentimiento que no puedo parar. Olé, olé, olé. Con esta frase definimos nuestro amor por esta publicación y por todos los game maníacos. Cartas, cartas y más cartas. Llamados y muchísimos llamados acompañados de cupones de concursos. Cupones. Nos muestran que el sentimiento es compartido. Jugamos al mismo juego. Los videogames. Tenemos la misma camiseta. Action Games. Muy bien, muy bien. La verdad que un merecidísimo 9 le doy a este poema solo por abusar de lo olé, olé, olé que estaba de moda. Sí, y me gusta mucho lo de jugamos al mismo juego. Los videogames. Es muy bueno, boludo. Y bueno, acá tenemos nuevamente la propaganda que tanto nos gusta. Busco todavía el IQ 502. No está en el museito de ARC, lamentablemente, en este momento. El VideoRacer sí está y aquí es donde volvemos a decirles que cuando llegamos a los mil suscriptores le dedicamos un al desnudo al VideoRacer. Así que ya saben, si quieren ver el VideoRacer al desnudo háganos el aguante y compartan el canal con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo y de los jueguitos. Así les hacemos un video. Ni bien tengamos mil seguidores lo hacemos al desnudo el VideoRacer. Ya saben que hay un video bueno, aparecen varios videos viejos, ¿no? El VideoRacer pero hay uno específico en el que les muestro cómo hacer música con tu Family Game y uso el VideoRacer. Sí, ahí lo pueden ver el VideoRacer en acción. Llegó Street Fighter 3. No se ha hablado de otra cosa en Japón. Capcom lanzó la tercera versión del super suceso de Street Fighter para arcades. Todos los personajes son diferentes con excepción de Ryu y Sagat o Vega en el sistema americano. Los países y escenarios también sufrieron modificaciones quedando más detallados y bonitos. Lo que no cambió son los comandos, puñetazo y patada en tres niveles de fuerza. El juego tiene más memoria. El lanzamiento fue simultáneo en Japón y Estados Unidos. Chish, flachamos nosotros entonces con el Street Fighter 3. Suena muy... Además yo no soy conocedor de Street Fighter pero hay algo raro acá me parece. No sé si estarán hablando del Street Fighter 2 Turbo o del Super Street Fighter 2. Puede ser eso. Igual puede ser. Viste qué pasaba en Action Games que a veces había un mal manejo de información a causa obviamente de que no había internos en esa época. Después tuve el Street Fighter Alpha. Claro. O sea, hubo muchos... Estoy confundido con esto. Por favor, gente que sepa que nos aclare esta situación. SEGA anuncia su nueva cosecha de juegos en CD. ¿Conocés el Mad Dog Macri de arcade? Entonces imagínate un juego del mismo género y visual. La foto no te deja dudas. Acá tenemos este Gringo bombardeando algún país por supuesto. Estuvo el Turbo 2 dice acá Mariano Macchio así que deben haber flasheadas con el Street Fighter 3. Claramente. Bueno, mirá este proyecto del video en vivo está arreglando sus frutos. Sí, sí, sí. Esa consola tiene tan linda imagen. Sí, sí, sí. En lugar de aparecer en CD-ROM figura CD Romantic. Estos japoneses son re personajes dice. Y acá te hablaban de la SEGA CD que te iban a mostrar videos así zarpados. Qué lástima que después fue un fracaso, ¿no? ¿Puede ser que había una SEGA CD en algún momento funcionando en la Galería San Martín? No creo. No sé. Puede ser. Puede ser. No sé. Yo tengo recuerdos de niño de haber visto en algún momento alguna imagen de SEGA CD y pensar como esto es el futuro. Bueno, yo el futuro en ese momento en las lupas gigantes va a la tele. Por Dios. Qué cosa, boludo. Concurso 4 Megadrive acá están los ganadores. Diego Javier Benítez de Zárate Ariel Nicolás Natalizia de Capital Leandro Gastón de Cuzzi de Lanús y Lucas González de Mar del Plata. Si alguien conoce estos muchachos piden los que nos manden la foto del Megadrive. Mirá, a mí me suena que conozco el Diego Javier Benítez. Estaba por corroborar en el celu, pero... Es de Zárate. Trece años tenía en esta época. Claro, sí, sí. Hay que tener en cuenta eso también. Nosotros acá teníamos la mitad de edad. Sí, sí, totalmente. Nada, después lo voy a corroborar. ¿Conocés a Diego Benítez? Es probable, si conozco me suena de Mar del Plata. Sí, sí. Robocop 3 y aquí tenemos una guía del Robocop 3. ¿Para qué consola es esto, Paco? Esto tiene pinta de ser para Genesis. Super NES, dice. Ah, mirá. Ah, acá está. No encontraba la referencia. Y además también parece ser el final de un informe que venía de antes. De antes de otra revista. Claro, no es una continuación. Y termina acá, mirá que te dice. Sí, hasta aquí llegamos por ahora, amigos. En las próximas secciones ediciones habrá más. Ah, ok. Y acá me encanta esta propaganda Somos fabricantes de Taiwán. De nuestras favoritas, sin duda. Sí, atención. Si a las máquinas que usted compra le faltan o cortan la imagen de la pantalla es porque su Family Game no cumple con las funciones necesarias para los cartuchos de alta memoria. Por ejemplo, Double Dragon 3, Hammer, Snow Dragon, Robocop, Turtles Ninja 3, Low Low 3. Si encuentra dichos problemas, su máquina no va a aceptar los nuevos cartuchos tampoco. El diseño y la calidad de Son Son es compatible con todos los cartuchos. La verdad vale más que la discusión. Como dijo Sandro, para muestra un botón los demás a la camisa. Sí. Y hace poco he visto este Son Son y lo dejé pasar, Caco. Lo dejé pasar, no lo compré, no estaba muy dulce. Así que bueno, la lástima. En caja estaba, la cajita es muy linda. Son Son satisface sus necesidades, necesitamos distribuidores. ¿Hay algún Son Son en el Museo de García? No, no, por eso, no lo pude, no lo pude adquirir. Me pareció que estaba caro porque además le faltaba un joystick. Claro. Y si te falta un joystick, estaba con la caja igual muy linda y todo, pero si te falta el joystick, te falta el joystick. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Trucos, The Addams Family para Super NES también. Mira. Se ve lindo este juego, ¿no? Las fotos igual hechas mierda. Sabés que nunca fui muy fanático de las versiones 16 bits de este juego. ¿Ah, es igual al The Family? Creo que sí, al que manejás a Homero, no al que manejás a Puttley. Claro. Sí, sí, el que manejás a Pugsley es el 2. Mirá que lindo esto que hicieron, que son unos guachos, esto es hermoso. Hasta tierno. Explosión de videogames, videogames en acción. Vas a detonar, se juega con vos, man, la fuerza del videogame. Se viene con todo, man, la biblia del videogame. Solo para fanáticos. Les sobra aguante y es un sentimiento. Action Games. Porque cada frase es un sentimiento que no podemos parar. Y esto es lo que me encanta. Una consola para un amigo. No, esto es terrible. Completé el cupón y envíalo a Action Games. Entre todos los participantes se sorteará una super beat game. Obsequio de Pachi y de todo. Acá Juan Oliva y el Lojota. Nos dice re tierno la letra en manuscrito para ver el caso y es cierto, boludo. Aquí está el cupón, más información sobre Editorial Quark, el Family NTDC, con el espacio borrado para la... que ni siquiera es una C, porque es NTD. Sí, sí. Es enigmatísimo ese. Super Nintendo, Star Wars, mire los gráficos, boludo, eso. El modo 7. Es que Star Wars se la juega desde el Family, así, en el gráfico. Sí, los de Family están muy buenos. Tengo el 1 nada más. Beat Game Club, y acá tenemos los dibujitos tan lindos estos, boludo, Game Manía, Touja Mierda acá, ¿por qué siempre? ¿Viste? Sí. Estos periféricos que ya hemos visto también en otras oportunidades. Seguimos con juegos de Super Nintendo. Mirá acá cómo lo escribieron bien, Bard's Nightmare. Acá lo escribieron bien, sí, Bard's Nightmare. Che, qué bueno que están los... los gráficos de este juego. Yo nunca llegué a esto. No, yo tampoco. Sí, este juego... Este juego es bueno, es más jugable que sus antecesores, Bard's of the War versus Space Mutant. Aún así, sigue siendo complicado. Y son raros, los juegos de Simpsons son raros. sí, hasta el de la fecha son raros. Sí, 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 sí. El Príncipe de Persia para Super Nintendo, un clásico de clásicos, el Príncipe de Persia. Todas las reversiones creo que lo que tienen es solamente un reskin, porque creo que se ven todas iguales, se encuentran todas iguales. Claro, no, esta no se ve igual, se ve bastante diferente, el Príncipe ya tiene una túnica bicolor con un turbante azul y también tiene cinemáticas. Ah, yo lo tuve en Sega igual, en Cartucho, en los 90, fue un niño muy afortunado. Sí. y claro, yo calculo que la revolución de Super Nintendo debe ser y por lo mismo. Top 10 sin teléfono para los que no tenían teléfono, muy lindo. Muy bien eso. Y acá mirá, concurso, una consola para un amigo, siempre que decimos, esto hay que decirlo con otra voz. Concurso, una consola para un amigo, el ganador de la consola Super Beat Game es Walter Sebastián Rodríguez de Caseros, el amigo que se le regaló es Walter Sebastián Rodríguez, no, Héctor Gabriel Catanzaro de Caseros, qué lindo que, qué lindo ser Héctor Gabriel, boludo. Club Beat Game. Club Beat Game. Uf, donde esté supervisión y un avión y el chabón adentro del avión. Ah, claro. Tu videojuego personal con super pantalla, auriculares estéreo y la mejor colección de cartuchos, juegos intercambiables. Mucho Super Nintendo, vemos, Super Bowling, ¿por qué le dedicarías una página a un juego de bowling? Action Games, por una vida sin Game Over, me encanta. Campaña ecológica, hacía un aviso ecológico, mandó a Action Games y participó de esta campaña, los tres mejores ganaron Game Gear, obsequio de Game Land. El ambiente es uno, no medio. Estaban a full con los juegos de palabras. Seguimos con Super Nintendo, esta vez Spider-Man. Ahora, el family game de los chicos lo tienen los grandes. Eso es rarísimo. creo que los grandes son estos lugares, calculo claro, Fravega, Carrefour, y sí, mirá, Ventura, hermanos, Rodo Hogar, qué lindo el flogui, qué bueno tenerlo. Una nobleza de máquina. La propaganda esta, que es fantástica también. ¿Dónde habrán hecho esto, no? En un estudio, claramente, de fotografía. Es buenísima esta propaganda. Sus buenas bolsas de tierra compraron. Esta vez, Electrolab como que se compró de espacios no juntos. A ver, es que antes tenía como básicamente un segmento Electrolab, que eran cuatro o cinco páginas. Acá hay solamente una en un lado, dos en el otro. Me encantaría esto en el medio, tipo póster. Para pegarlo. Sonic Glassman. Che, cómo están con la Super Nintendo, boludo. Mal. Bit Game. Family Video Game System. Qué lindos controles. Qué lindos controles. Mac Mario. Parece igual, pero es de Bit. Claro, porque es el modelo clásico. Sí, sí. Family, al fin, al fin, boludo. Crusty Fan House. Es un buen juego. Está acá en el museíto. Dragon Strike. Eso se ve muy bien. Sí, pero no se ve nada del juego. ¿Cómo que no? Ah, no, es esto el juego. Sí, mirá. Se ve bastante piola, de hecho. Un sistema de batalla de rol, pareciera que tiene. No sé si de rol. No, estos son los stats, digamos. Su velocidad, armadura, ataque y energía. ¿Y esto qué son? Trucos así, mirá. mirá, trucos. La sirenita, boludo. Mega Man 4. Vidas infinitas. Ah, son trucos de Game Genie. O al menos el de Mega Man 4. El de Sirenita también. Sí, mirá, son Game Genie. Acá dice, nuevos códigos para el Game Genie. Cuatro juegos en uno. Ah, este, el 4 arcade, que viene con el juego del huevito, me parece, ¿no? Ah, el Dizzy. Mirá, Sonic 2, tal vez te preguntaste, ¿qué pusimos demo? Se debe que Action Games tuvo acceso al demo que desarrolló Sega para la presentación del juego. Buenísimo. A no desesperar. Para lo bueno, vale la pena esperar. Mirá vos, boludo, debe haber seguramente diferencias acá con el juego que salió después. Muy bueno, este material, eh. Muy, muy bueno. Oh, llegué. Qué buena imagen, boludo. Creo que ni en internet la conseguís con esta calidad, esta imagen, ¿no? Mal. Encima justo esta página se conservó impoluta. Mirá vos, no tiene ni desgaste nada, no, no está tremendo. lindísimo, boludo. Y no es la página central, es una pena. Es una pena. No. No. Password, trucos de Megadrive, de Megadrive y de Sega. ¿Qué es este juego? David Robinson's Corte Suprema, boludo. Mirá, cámaraño Machio nos dice que tuvo el Sonic 2 de Master System, qué bueno, boludo. Uf, tremendo juego el Sonic 2 de Master System. Board Tennis, qué aburrido, boludo, qué aburrido esto que están haciendo. Y acá nada, a ver si no somos muy fanáticos de los juegos de deportes. Excepto de este que a vos sí te gusta. Uf, pará, ¿es ese? Porque, ¿dónde está el nombre? Este de Sega. No, no es ese, porque encima este juego también sufre como tal y cual como Battletoads, como Batman Return of the Joker, la maldición de cagarla en su adaptación a los 16 bits. Ah, mirá. Son mucho mejores en 8 bits. Muy buena la propaganda de Rusty. Muy buena sus máquinas, sus todo, Rusty sin ánimo de excelencia. ¿sabes? Cada vez me está, me está empezando a gustar cada vez más la Rusty negra. Me gustaría conseguirla. Antes viste que yo no era tan fanático desde que veníamos viendo las revistas estas. Pero va cobrando su encanto. Che, qué bueno que se ve este Twinkle Tale. Bastante bueno. Y es de Sega, mirá. Un shooter. Me encanta con los enemigos gigantes como debe ser. Kid Chameleon, boludo, qué juegazo. Está para Sega, mirá, boludo. Nosotros los vamos a Sega. Hay algo que quiero conseguir. Hay algo que yo quiero conseguir. Uy, mirá, Devilish. Tengo este juego. Buenísimo, boludo, 99 bolas. Che, qué bien. Qué bien, esto me pone muy contento. Alicia Dragon, mirá, caco. Bueno, comunidad querida, he de contarles una anécdota con este juego personal. Acá la madre de mi partener al lado mío, que viene a ser mi tía, me regaló para mi cumpleaños de 10 años este juego. Y no solo eso, sino que... Lo conseguimos en un canasto de ofertas, estaba baratísimo. Sí, y Nico lo agarró y dijo, llevémosle esto. Esto, dije. Y ella dudó, pueden creer que ella dudó, de si iba a estar bueno, no sé qué. Esto le va a gustar a Santi, si encima la portada era un dibujo así zarpado. Y yo no me olvido más, o sea, del momento del cumpleaños, joy, gloria, familia, ruido, risas, todo. Les puedo asegurar que cuando mi tía me hizo feliz cumpleaños y me dio un sobrecito, porque en cartucho no era una cosa muy grande, yo me quedé helado. Y cuando lo abrí y vi la imagen, la label, creo que hasta me bajó el volumen del ambiente alrededor. Claro, te quedaste ahí hasta que terminó el cumpleaños. Sí, necesitabas verlo. Me quedé medio en esta madre hasta que terminó el cumpleaños, se fueron todos y puse el cartucho y me explotó el cerebro. Yo creo que no temo en decir que al menos en lo personal lo considero tal vez el mejor juego de Genesis. Y es muy bueno. Hay un fuerte factor de nostalgia y cariño, lo admito, pero miren que lo juego cada tanto para decir a ver si envejece bien, a ver si vale la pena. Y sí, sí, es como ver un ova, chicos. Sí, mal, unos dibujos arpados. Una narrativa, en la música, en la... No, no, es un juegazo. Si no lo conocen, totalmente recomendado. Bueno, mirá lo que dice acá. Este game exige un espíritu curioso, existen muchos ítems escondidos y varios pasajes secretos. Acordate, solo tenés una vida y ningún continuo. No, eh... Claro, tenés una vida, pero tenés continuos que contarían como las vidas en realidad. Pero sí, es verdad, es un juego que normal se pasa, pero en Hard creo que todavía no lo pasé, eh. Te da su pelea. Golden Axe Warrior. Perdón, eh, me parece que acá alguien hizo un... Eso, esto, mirá. Hay momentos donde no tenés que hacerle caso a tus padres. Bien dicho, Gerucho. Es que en ese caso pasó algo que esto es lo contrario. Mi madre me hizo caso a mí. Claro. Encima estaba la Alicia Dragon, que hoy creo que es un juego bastante buscado entre los entusiastas. Te lo confirmo, te lo confirmo porque ya lo he buscado mucho y... Y te dicen, ja, suerte con eso. Exactamente. Preparate para bajar guita. Sí, sí, la única vez que apareció que fue como decirles, no sé, así cerrando, hablando mal, y pronto cinco años me querían bajar ochocientos pesos. No, 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 y en ese momento estaban tres juegos súper comunes. Lo que pasa es que en ese momento el anime no estaba muy bien visto. Sobre todo todo lo que se ha protagonizado por mujeres. Tal cual. Y mujeres de anime, menos todavía, ¿viste? En esa época. Entonces como que lo ningunearon en el juego los del local. Así que fue muy barato en ese momento. Mirá que lindo que es este juego, el Kung Fu Kid. Me gusta. ¿Sabés qué? O sea, este juego es de Master System y yo lo he tenido en cartucho para Sega. Mirá. En un cartucho repirate igual. ¿Posta, boludo? Sí, sí, súper simple. Es como un como un Kung Fu Master en un Spartan X. ¿Pero un cartucho tipo actual o cartucho disco? Sí, no, cartucho actual, cartucho actual. Esas cosas nuevas que hacen. Esas cosas raras, sí, sí. Tenía muchos juegos de Master. Fantasy Star, un juego de rol. Game Boy, ¿qué hay acá? Trucos. Beat my shorts, Bart versus the Sugarnauts. Y trucos. Beat más Sega más Electro Lab igual, Pachi. Qué falopa. No ponemos precios porque después se quejan nuestros competidores. Game Park y Club, el único centro de videojuegos que ofrece alquiler y venta de más de 400 títulos. Qué lindo, boludo. Me encanta porque la publicidad con toda la carisma y el trabajo está re urtiva. La verdad me mata. Beat más Sega más Electro Lab, marcas de cosas piratas, nada más, boludo. Mirá quién apareció acá. Nuestro amigo sin nombre cuya identidad. Loco, necesitamos saber quién es este chabón. Necesitamos saber quién es este loco. Es tan difícil porque bueno... Si está todavía con nosotros, necesitamos encontrarlo. No descartamos la posibilidad de que no sea de este país, que esta publicidad sea extranjera, pero por favor. Necesitamos saber qué onda con este chabón. Si alguien sabe, si tiene una mínima información, por favor, apórtenla en los comentarios porque estamos investigando, estamos investigando, pero necesitamos más información. Necesitamos más información que venga de primera mano. Si yo recuerdo haber visto este anuncio ya adolescente, no de niño, y me voló el cerebro. El martini de Belto que hice acá. Es cierto, ¿por qué con un martini, boludo? ¿Qué hay acá? Devilish. Ah, mirá, versión Game Gear. Y Diana Johnson de Fate of Atlantis. Papá, qué juegazo. Man. Acá hay unos trucos para resolver el PAD Team, la opción donde Indiana y Sofía cooperan. Yo me enteré este año, o año pasado, que había tres formas de jugarlo. Depende de las decisiones que tome y se abren tres caminos distintos. Es un juegazo, es un juegazo. The Adventures of Willy Beanish. Qué lindo juego de Belinda y Diana Johnson. Bueno, para mí es como una película más. Sí. Star Trek para PC, qué ortivas todos los juegos de Star Trek, boludo. Igual se ve lindo, mirá esto. Sí, gráficamente se ve. Pero, ¿sabés qué? Creo que vi algún video de alguien, algo, ustedes. Una aventura gráfica, ¿será? Creo que es una bosta, en realidad. Ya que nos quedaba un lugarcito y para hacer las cosas más fáciles, continuamos con de Valentina Johnson. Buenísimo. Qué bueno. Buenísimo. Los mejores juegos están en patch y de todo, al mejor precio. Está bien, ya lo sabemos. Club de videojuegos de los pitufos. Y acá, Tin Tin se escuchó en toda la casa. ¿Qué desea, señor? Se escuchó decir una criatura. ¿Quién es este personaje que empieza a hacer una carta, boludo? Se escuchó decir una criatura con voz fuerte y grave, alta y flaca, con pinta de policía reprimido. ¿Qué? Sí, Largo, ¿me puedes comunicar con Sir Lord Ivanhoe? Le contesté una persona que se parecía a Alfonsín después de la peste. Que está volviendo, cargo por Dios. Grr, gruñó Largo. No puedo, señor. Tendrá que escribirle una carta, siguió diciendo Largo. Ya puedes retirarte, Largo, dijo el señor Adams. Alfonsín después de la peste, entre comillas, entre paréntesis. Dedos, ¿dónde estás? Dedos, gritaba el señor Adams. ¿Qué es esto? Una especie como de fanfiction de los locos Adams. Parecía que toda esa vieja estructura se iba a desplomar. Este chabón se escribió todo un cuento. No voy a leer ni en pedo esto. ¿A ver qué le respondieron? Ah, y encima dejó unos trucos al final. Operation Stealth, Bloodwitch. Voy a escribir lo que ustedes esperaban. Me encanta su revista. En serio, es bastante buena. Espero que me perdonen por las críticas, pero no soy yo cuando me disgusto. ¡Qué personaje! Saludos a todos mis amigos y un saludo para Alejandro I. Pelotón. ¡No, boludísimo! Alejandro Nam. rarísimo este. Ah, acá un Nam por Vietnam. No, qué personaje, boludísimo. Iván Alexis Ivanov, Vicente López. Tu carta nos parece alucinante. Esperamos la próxima. Lo único que te pedimos es que esté más corta, si no vamos a necesitar toda la revista. Me llamo Pablo García y leo su revista desde la número 3, pero fui al editorial y compré la 1 y la 2. Pablo García, contanos cómo fue lo de la editorial. Hubo una versimanía que nos contó que fue a Editorial Quark. La revista no está buena, ni excelente, ni genial. Es espectacular. Nunca había visto una revista de ningún tipo de tan buena calidad ni de tan buenos gráficos. Muchas veces. Yo voy a casa de amigos míos que tienen Nintendo iOS Family Game y les digo cómo pasar de nivel, matar a un jefe o algún truco y ellas me preguntan ¿de dónde sacás todo eso? Y yo respondo de la revista Action Games. Yo veo en la revista que van mejorando todo y es por eso que tienen tanto éxito. Me gustaría que los que mandan cartas no pongan tengo un Nintendo Family porque eso no existe. O tienen un Nintendo o tienen un Family Game para... La sección arcade es la que más me gusta y se va a saber que era ese aviso en Action Games número 7 que decía Yestendo y otras cosas hacer los trucos de Super NES abajo de todo. No es que quiera hacerme canchero pero soy muy rápido escribiendo en la computadora con el programa Lotus 1-2-3. Como despedida les doy unos trucos. ¿Qué personajecito este, boludo? Pablo García. Donde decía Yestendo 1 error de imprenta. Con respecto a la mejor máquina de 16 bits no te podemos nombrar una en particular ya que tenemos Super Nintendo y Mega Drive y nos recopan las dos. La diferencia entre ellas está dada por los diferentes games que hay para cada uno. Me llamo Patricio Tengo varias consolas pero la única que uso es el Super Nintendo dado que es para la única que tengo juegos buenos como el Toros 4 el Street Fighter 2 el F-Zero o el Zelda 3 el Super Soccer Chomp y el Show & Mac También tengo el Genesis pero como tengo solo 4 juegos el Sonic el Quackshot Ah, sí Manescript Manesiparoncita Quackshot el Tasmania y el Fantasia Este último no me gusta porque es el juego más difícil y con peor jugabilidad que conozco Ya me aburrí También quería hacerles algunas preguntas como por ejemplo ¿Por qué no pones secciones Top Secret y Top 10 para las consolas 16-bit ¿Ah, no? ¿Qué no? No sea pajero este se está copiando otra revista ¿Por qué los últimos números de la revista son más grandes? Pero es novedad Y número 3 ¿Por qué en otro país se dan cosas como que en el mercado está liderado por imitaciones en vez de por máquinas originales? Bueno Estamos en Argentina Un observador ¿Vas a las sugerencias que tiran? También tengo sugerencias como por ejemplo que pongan un póster en cada edición de la revista Una sugerencia O que hagan informes más amplios de los juegos que van a salir en vez de poner a los que ya salieran O que hagan competencias donde cada uno pueda demostrar cómo juega Bueno Es una revista no podés demostrar mucho cómo se juega Y por el número 10 además O sea podríamos decir que todavía estaban en desarrollo Y acá pide cosas después 1. Pronto tiempo al tiempo 2. Porque gracias a vos a los demás lectores y los anunciantes la revista crece 3. Porque mucha gente no tiene el dinero suficiente para comprar los originales Aunque nos digan que pertenecemos al primer mundo estamos en el tercero Buenísimo Gracias por la sugerencia La tenemos en cuenta para seguir creciendo Queridos amigos mi nombre es Andrea Tengo 22 años y aunque quizás sea un poco grande al igual que mi hermano Jorge de 27 para jugar los videogames la verdad es que cada día nos gustan más Junto con mis primos de 13 y 11 que se quedan a dormir en casa jugamos en el Family Game y la pasamos bárbaro Por supuesto que le mencionamos la revista nos parece muy completa y nos gusta muchísimo Ahora les paso algunos passwords C.I. Show 2 Creo que el juego es buenísimo no solo por la originalidad del desafío la música los gráficos y la variedad de etapas sino porque además cada uno de los personajes nos brinde una cantidad de datos que son muy importantes Ahora quisiera preguntarles algunas cosas ¿Podrían explicar los juegos Top Gun 2 en Misión Imposible? Quisiera saber si el juego Super Mario World existe solamente para Super Nintendo y no para los Family Game les hago una consulta porque lo he querido comprar por la zona donde vivo y como el comerciante me decía una cosa distinta que no había para Family que no hiciste ese juego e incluso me quisieron vender Super Mario Bros o Mario 1 ¿Cómo puede ser que alguien se aproveche la ignorancia de otros? O sea los giles que compramos incluso les mostré una de sus revistas y me dijo que ese tipo de revistas sacan cualquier cosa Bueno, ahora sí los voy a dejar con un saludo a todos Por ahora no tenemos noticias de Super Mario World para Family pero es totalmente correcto que el juego existe para Super Nintendo Con referencia a comerciante dejamos a tu criterio de nuestros lectores toda la clase de adjetivos que se le pueden decir Qué lindo, bro Qué linda carta Les escribo para felicitarnos por la revista y además para aclarar que estoy totalmente de acuerdo con Mariano Fernández acerca de lo que puso en una edición Mauro Cerícola Yo no habré ido a Canadá ni a Europa Ah, a este le están vargando por todos lados ¿Te acordás que en otra revista también le respondieron cosas? Como que dice Yo no habré ido ni a Canadá ni a Europa pero no me gustó en la forma en que criticó la revista aunque esté bien hacer notar los defectos pero no de esa manera también me pareció una taladez lo que puso sobre los gráficos porque lo que más necesita en la revista de videojuegos es mostrar los gráficos Bueno como yo junto a mi hermano teníamos el juego de PC Isla Mono 1 Isla Mono Saca a este chabón estuvo muy bueno lo que dijo la barba Hay trucos ahí van no, además hay tirar los trucos y terminar de acá Respuestas al desafío Action Game Ah, acá son trucos Oche, ¿sabés que tenemos que conseguir el famoso número este donde está la carta de Mauro Cerícola? Porque no lo tenemos ese número No sé cuál será Así que bueno ahí están todas las cartas Game Manía Acá estamos en el rubro 69 Y la comienza ¿Habrá algo nuevo? Yo quiero el despacho de todo necesito que Mirá la publicidad de Tetris Club Sí, muy lindo el diseño ¿No? Con todas las fichas de Tetris Con esas fichas en L con la parte más larga de lo normal para que entre la palabra Git, Bit y mi computación Ramos Game Game Over todo en videojuegos Qué buen nombre Game Over boludo Esta foto es increíble Esa foto es tremenda boludo Con 3 pesos y la boleta de Pachi y seguir cambiando tu cartucho por otro cuando se te cante y aprender los nuevos trucos de cada juego Cada cartucho tiene 6 meses de garantía Tremendo Pachi empieza a delirar después con el correo de los números Hay unas propagandas que son terribles que no voy a spoilear nada pero tengan fe que se va a la mierda Pachi Intermod ventas por mayor y menor de consolas Top 10 de PC Top 10 de PC 99.999.999 no es inalcanzable Con Action Games podés lograrlo Está bien Esta es lo más rubro de los 69 Esta es la parte más rúptica que me encanta boludo Sin dudas Sí, sí Family Game el mejor regalo para los chicos Lutaku buscando a sus Nintendistas Ah, acá estamos nuevamente Club Taku busca a Nintendistas Atención con total experiencia en juegos haciendo su cien pies humano de Nintendistas Taku que los debe tener hoy en día guardados ahí en un ático no, un ático es el de arriba ¿no? Sí El otro el otro el que va abajo en un sótano Videoclub del taller y mirá la escalera toda la curiosidad de cómo serviría ese local yo quisiera que alguien nos diga si fue Nintendista de Taku si alguien sobrevivió a la búsqueda de Nintendistas de Taku que nos cuente la experiencia ¿no? porque queremos saber qué carajos es un Nintendista Bencox computación donde usted puede confiar trabajamos lo mejor y solamente Family Game legítimo NTD PAL con dos joysticks todos los accesorios venta de todo para PC venta de juegos para PC Devoto Oro y Plata computación Marconi Hogar Enano computación me encanta Ah ya no se llama más Enano Soft ahora es Enano Computación Trae tu cartucho de Family más un peso y te llevas otro este tipo de promociones la hemos visto me parece en la plata también como que no si en lo que vos y yo conocimos como Los Careros ¿Los Careros era un cartucho y un peso? no eran dos por uno no eran te bajaba vos si ibas con un peso pero tenías que dar como cuatro cartuchos si te ninguneaba los cartuchos el hijo de puta si si Ceros este logo me encanta boludo es parecido al de un juego no se si al Seaviews ah puede ser Autoservicio del juguete de los primos Ending Man hola chicos de Barrioche los espero todos en LED ah LED que es un lugar calculo el canal de juegos en tu TV ah hay un canal que se llamaba LED LED Electronica creadores del video Apollo Game che boludo Apollo Game sigue hoy en día y hay juegos de family wow Apollo Game es donde yo compré un par de juegos están carísimos pero los tienen inmaculados y sabés lo que tienen Apollo Game si no me equivoco es Apollo Game en Apollo Game te los venden y los juegos adentro del cartucho adentro de la carcasa entre la carcasa y el cartucho tienen algodón ah de ahí compraste esos juegos mira si me parece que fue acá en Apollo Game boludo si como olvidar esos específicos pero hoy deben estar un juego 15 lucas fácil si estaban caros estaban caros en su momento club de video la casita family game NTD expo video lanus SIC distribuidor oficial de beat argentina service especializado todas las máquinas más de 500 títulos en stock esta publicidad es nueva esta publicidad es nueva pero usando la foto de beat de antes es una más de beat para este este family game es distribuido garantizado por el capucual de los tres mar del plato y rosario y acá está la de beat game y el final de esta que más de una vez ha sido usado como ahora como una bella y efectiva contratapa si si es hermosa muy lindo y los family darte la despedida bueno y desea game gear y así también ha llegado el final de esta de este encuentro de las mentes agradecemos primero bueno primero vamos que te pareció la revista que estuvo bueno este número mira me pareció mucho más entretenido que el número perdido que el video perdido definitivamente si mucho más entretenido sobre todo las cartas no si si no así hemos tenido más entretenidas pero muy lindo muy lindo número la verdad si ha habido cartas más divertidas pero este tuvo muy lindas cartas también y además me gusta el puterío que se está armando con el cipallo ese que vive en Canadá si 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 quedate en Canadá hijo de puta viste que tenés que andar hablando de las revistas de acá o sea como verán ya en ninguno de nuestro país existe desde los 90 en la supuesta época dolorosa si 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 así que el cipallismo va a seguir existiendo después los informes van las propagandas un poquito más de lo mismo y si eso va a ser moneda corriente más de lo mismo y algún que otro comentario divertido hubo viste si si pero bueno de momento que nos mantengamos en esta franja de la línea del tiempo las publicidades van a ser siempre las mismas siempre las mismas pero estuvo entretenido además lindos juegos mostró lindos juegos lindos juegos clásicos fue un buen número si les gustan los videos que hacemos suscríbanse al canal activen la campanita para no perderse ningún video si nos quieren hacer el aguante pueden hacerlo económicamente por la cafecito app pueden enviarnos mandarnos por correo o concretar algún encuentro para dejarnos para donarnos algún coleccionable para que le dejemos un video y si no pueden hacer nada de eso loco compartan el canal con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo para ayudarnos a crecer los invitamos a que nos sigan en instagram para estar en contacto y para además disfrutar de contenido que por ahí no tiene suficiente fuerza como para dedicarle un video y bueno por último agradecerles a los 5 a decir maníacos responsables que se quedaron hasta el final de la transmisión igual eso es la media eso es la media porque hubo gente que entró y se fue así que por eso los que llegaron hasta el final se mantuvieron uno entre 5 y 6 a ver si maníacos estuvieron conectados estuvo muy bien eso muchísimas gracias por ese apoyo y esos 6 likes sobre todo para ser además dos locos mirando una revista muchas gracias por los comentarios por toda la bola para los que lo vieron en vivo eso fue todo y espero que les haya gustado chao